Música Pablo, ayuda que usted necesite, ¿qué es lo que usted necesita para las personas que quieran apoyarlo? Pues lo que se pueda, lo que se pueda usted, sí. ¿Qué es lo que más necesitan, señor? ¿Qué es lo que más necesitan aquí en su casita? Yo lo que más necesitan es el maíz y el azúcar, alguna cosita para pasar las tortillas, lo único. Sí, unos alimentitos que nos merecemos. ¿Cómo se llama este lugar para que vengan aquí con ustedes? Yo no, 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 aquí es la labor, aquí es el pasandito de chamaca. Ah, sí, pues la Gulch chamacacita de aquí de La Vega, en la Gulch chamacacita estamos aquí. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene, pues? Tiene ochenta y ocho. ¿Ochenta y ocho tiene? ¡Ochenta y ocho! ¿Y usted, señor? Yo tengo ochenta y cuatro. Entonces, estamos, tres cositas así, para hacer, los fideos, azúcar, aceite. Ah, así lo van a sortear, y la gente va a entrar, y la gente va a entrar ahí. Y yo me tiraron, pues me dijeron en el tránsito. Ah, le sacaron corriendo, me vine yo. Entonces, le pido, oh, señor, que sacaron a mi mano, que chilar, ya me buscaron, ya estaba. Yo pensé, y me vine yo, ¿verdad? Y como mi hermano tiene esa cosa, también, que en La Vega no lo dejaron entrar en el mercado. Y a mí me dijeron que ya no fue por la edad. ¿Ya no la dejaron entrar al mercado por la edad? Ya no la dejaron entrar, ya no. ¿Y de aquí al mercado, en qué se fue? A pie. ¿A pie? A pie para allá. Ya para acá, como venía a buscar, me vi a buscar, y acá no vuelten más. Bueno, ya no pensaban, ¿cuántos kilómetros habrán de aquí para allá? Ay, Dios, para allá, con una pie, y a pie para acá se cansó. Unos tres, dos, tres kilómetros, tres kilómetros caminó usted. Bien, usted bien. Ay, a la noche, luego de mis pies, tengo que poner una migarrita de caliente, luego de mis pies. Ah, sí, tranquilo, siento yo, porque ya no aguanto andar. Fue, me dijeron, bueno, que fuera, no salga. Ustedes cometen, que comer, me dice. Sí, pues, tiene razón. Sí, claro, que no salga, es para no salga. Entonces, ¿qué me mantengo? Antes, tan lindo, que me faltaba un chile, a mi sal, a mi tomate, todo traía yo. ¿Por qué? Porque yo iba a los mercados, pero ya no salgo. Entonces, me dice, la gente, no, ya no salgo, usted no salgo, de comer, tiene que comer. Entonces, así es, y es gracias a ellos, la gente me van ayudando. A veces, me viene cuando me di asesos, no me di tomate, no me di sal. Porque yo estoy, ah, como tengo un señor aquí atrás. Vendían del mariz y que falta un recorso, porque tengo del mariz, yo, pero esa tortilla a veces no pase. Esas tortillas, tengo que tener una cosita, rositos, frijolitos, así van pasando. Ah, sí, primero, ¿no? Sí, ya estoy un poquito mejor, ¿no? Porque para dónde? Porque siempre tengo puesto en los fondos todavía. Sí, pues. Sí, lo metemos puesto en los fondos. ¿No me lo han quitado? Ya me lo voy a ir para mi doctor. Ah, bueno, ya me lo. ¿Me entiendió que para esos ocho o diez que hay? No, pues yo que sí. Sí, lo metí.